Como indicamos en nuestro último vídeo, la película de Deadpool y Lobezno está a la vuelta de la esquina y por eso analizamos el que hasta la fecha era el mejor videojuego protagonizado en solitario por Logan, la adaptación de X-Men Origen Eslobezno. Obviamente, ahora le toca el turno a la otra mitad del dúo, el mercenario bocazas de Marvel, el señor Wade Wilson, alias Masacre, o Deadpool, como se le llama popularmente en los últimos años. Deadpool no ha tenido una presencia tan dilatada en el mundo de los videojuegos como el Garras, lo cual es normal. Fue creado como 20 años después y no empezó a tener relevancia hasta finales de los 90 y principios de los 2000. Realmente el único videojuego que ha protagonizado en solitario hasta ahora es el que vamos a analizar hoy, el cual tiene una historia bastante accidentada. Basado en el cómic, el juego fue lanzado originalmente por High Moon Studios en junio de 2013 para Xbox 360 y Playstation 3, solo para ser retirado un año más tarde. Lo comentamos en el video anterior, fue por temas de licencias por parte de Activision, el distribuidor. Sin embargo, en 2015 lanzaron de nuevo el juego en Playstation 4 y Xbox One para coincidir con el estreno de la primera película de Deadpool en 2016, solo para retirarlo nuevamente en 2017. Tú nunca aprendes, ¿no? Fue durante este último periodo de tiempo que compré el juego con un 90% de descuento, que al cambio resultaron como unos 2 euros. Fue un chollo, macho. Eso era de esperar. Bueno, como introducción creo que ha sido suficiente. Hablemos del juego en sí. Deadpool tiene muchas similitudes con el juego de Lobetno que analizamos en el último video. Los dos son del género de acción en tercera persona, los dos pertenecen al universo Marvel, en ambos hay bastante violencia gratuita y también en ambos aparecen Logan y Wade Wilson. No me acuerdo con esto. También se controla de manera muy similar, mezclando ataques rápidos y fuertes y puedes mejorar al personaje a medida que avanzas en el juego. Pero a partir de ese punto, las diferencias empiezan a aflorar. La primera es obviamente el guión. Sí, claro, aunque no lo parece, hay una historia detrás. El señor Wade Wilson le presenta a High Moon Studios una idea para un videojuego basado en sí mismo. La idea no les entusiasma demasiado, así que Deadpool recurre a métodos más... persuasivos. Inmediatamente, High Moon le envía el guión. Al que Wade procede a realizar algunos cambios utilizando ceras de colores. Todo empieza con un contrato para acabar con un magnate de las comunicaciones llamado Chance White. No porque vaya a hacer un spoiler, sino porque, pasado este punto inicial, como que la trama se la lleva el viento. Básicamente, Mr. Siniestro tiene un plan maligno relacionado con los satélites y el ADN de los mutantes fallecidos en la antigua nación de genosa de los cómics. Los X-Men y Cable quieren detenerlo y Deadpool, pues está justo en medio. No es un resumen. Es básicamente lo que el juego te llega a contar. Cada vez que le intentan explicar a Wade lo que está pasando, él simplemente desconecta. Realmente la historia es una excusa para que Deadpool haga lo que se le da mejor. Hacer chistes y romper la cuarta pared como si no hubiera un mañana. En este caso, muchas de las referencias que hace Wade se centran en clichés del mundo de los videojuegos. Por ejemplo, hay un chiste recurrente con el tema del presupuesto del juego y cómo el haberse pasado empieza a causar problemas de todo tipo dentro del juego. En ese sentido, el juego de Deadpool resulta más interesante que el del Obedno. No es que la historia sea más elaborada. Es el ver qué nueva locura va a saltar a continuación. A esto contribuye mucho Nolan North, el doblador habitual de Deadpool en los videojuegos. Ya que el juego no salió con las voces en español y el protagonista lo tenemos que estar escuchando constantemente durante el juego, por lo menos que Wade Wilson esté bien doblado. Por desgracia, la historia y el doblaje son los puntos más positivos del juego. Al igual que X-Men Orígenes Lobedno, Deadpool es un juego de acción puro y duro. Hay algún puzzle que otro, menos que en el juego de Logan. Pero por el contrario, hay un poco más de énfasis en el plataformeo gracias a la capacidad de Wade Wilson de teletransportarse. De hecho, el teletransporte es la base de la defensa de Deadpool, ya que no puede parar golpes. Puedes esquivar los ataques y en ocasiones también contraatacarlos si pulsas el botón en el momento justo. Al contrario que Lobedno, que únicamente tenía sus garras para defenderse, Deadpool tiene un arsenal de armas que puede ir desbloqueando y mejorando a medida que avanza el juego. Aparte de sus clásicas katanas y pistolas, podemos desbloquear también unos saiz, unos martillos, subfusiles, escopetas y los que posiblemente sean mis favoritos, los rifles de pulso. Sin este par de bellezas no me habría podido acabar el juego. Para redondear este arsenal también podemos desbloquear distintos tipos de armas arrojadizas como granadas, minas o cepos loberos. Las armas se desbloquean y se mejoran ganando dinero que obtienes durante las fases o machacando enemigos. Si haces combos largos, ganas más dinero. Todas estas posibles formas de destrucción masiva dan mucha variedad a la hora de enfrentarte a los enemigos, que también son muy variados, mucho más que en X-Men Orígenes Lobedno. Mister Siniestro lanza sobre ti un ejército de clones, algunos de los cuales están basados en miembros de los X-Men. Al final se trata de liquidar hordas de enemigos manteniendo el marcador de combos lo más alto posible para ganar el máximo dinero. ¿Cuál es el problema? Personalmente no soy muy fan de los juegos que te obligan a mantener un combo constante. Excepto la saga Arkham, esos me encantan. Pero la saga Arkham hace relativamente sencillo el mantener un combo alto. Deadpool no te da muchas facilidades, con enemigos que te atacan fuera de la cámara, con el mismo botón para el esquiva y el contraataque, y teniendo en cuenta que cualquier ataque que no sean los disparos de los enemigos básicos, te rompen el combo y algunas veces la paciencia. Como con los clones de Gambito. Los putos clones de Gambito que te hacen un Yamcha en cuanto te descuidas. Tampoco ayuda el hecho de que meterte en la piel de Deadpool no se sienta muy… empoderante. La mayoría de videojuegos modernos de superhéroes suelen hacer un buen trabajo al meterte en la piel de tu personaje favorito. En la saga de Arkham te dan la experiencia de Batman completa, acechando a los criminales con sigilo en ciertos momentos, y barriéndolos a golpes en otros. En los juegos de Spiderman puedes balancearte por la ciudad a toda velocidad y enfrentarte a los enemigos con agilidad. Coño, en X-Men Origenes Lobed Nob puedes meterte en el personaje de Logan con toda su furia y su violencia descarnada. En Deadpool, pues, ¿qué queréis que os diga? No veo lo mismo. Si no fuera por los chistes y un par de secuencias durante la partida, tengo la sensación de estar controlando a un personaje cualquiera. A nivel jugable apenas sacan partido a sus roturas de la cuarta pared o a su cuasi-inmortalidad. De hecho, Deadpool me parece un poco blandito en este juego. ¿A poco que te den castigo ya empiezas a perder una barbaridad de salud? Y no creas que su factor de curación empieza la regeneración de forma inmediata como ocurría con Logan. No, 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 no. En muchas ocasiones me he visto obligado a salir corriendo a ponerme a cubierto cuando la salud bajaba a niveles peligrosamente bajos. En el nivel de dificultad medio he tenido que cascar varias veces para pasarme ciertas secuencias. El principal problema con Deadpool es que más allá de la licencia es un juego de acción bastante genérico y que acaba haciéndose bastante repetitivo antes de que llegues al final. La mejor muestra de esto es la secuencia final. Primero te enfrentas a varias oleadas seguidas de enemigos. Luego te enfrentas a un boss rush, una sucesión de los jefes finales de fases anteriores, para luego enfrentarte a Mr. Siniestro. Bueno, más bien a varias oleadas de clones de Mr. Siniestro. Cuando terminas con todos ellos y te encuentras por fin al gran malo en vivo y en directo, acabas con él mediante una secuencia cinemática. Anticlimax, te elijo a ti. Después de las 14 horas o así que dura el juego, no hay muchos motivos para volver a jugarlo, salvo para completar logros o trofeos. No hay coleccionables ni tampoco hay uniformes alternativos, que suele ser lo normal en los juegos de superhéroes. Hay una serie de escenarios de desafío que vas desbloqueando a medida que avanzas en el juego, pero a priori solo sirve para desbloquear más logros. Tengo que sacar aquí nuevamente el juego de X-Men Orígenes Lo Vendo porque cumplía mejor su labor que este juego. En el análisis anterior fui demasiado severo y dije que simplemente era correcto. Era más que correcto, era un buen juego. No sobresaliente, pero sí bueno. Se controlaba bien, el combate era brutal y visceral como corresponde al personaje. Se acababa en el momento justo y ofrecía varios extras para volver al menos un par de veces. Eso sí, tengo que reconocerle a Deadpool que uno de los temas del menú es muy cañero. Mi conclusión es que Deadpool no es mal juego, simplemente un pelín mediocre. Las bromas están bien, aunque no recuerdo ningún momento en el que te partas el culo de risa, y el meterte en la mente de Wade Wilson con sus situaciones surrealistas y las voces de su cabeza puede ser divertido... la primera vez que lo juegas. Para posteriores partidas lo único que queda es un juego de tercera persona del montón, con una selección amplia de frases más o menos ingeniosas. No es un mal juego, pero reconozco que tiene sentido que no lo hayan recuperado desde 2017. El mundo del videojuego tampoco ha perdido tanto. ¡Eso es para hacer que me guste a ti! ¡Eso es para no llevar a la prom! ¡Eso es para siempre trabajar! ¡Eso es para ser corto! ¡Eso es para me atraparte en el corazón! ¡Literamente! ¡Eso es para no dejarme fly a Blackburn excepto cuando se rompé! ¡Eso es para ser el peor de la peor de la historia de la historia de la frases de la historia de la historia! ¡Eso es porque quiero ver si el jugador va a seguir haciendo esto! ¡Eso es para todas las chicas gamer girls out there! ¡Cállame!